El PLD cumple años hoy y hoy se reúne el comité político y no creo que, además de soplar velitas... Más que fiesta parece que misa que tienen. Misa. En vez de soplar velitas van a tener que soplar para apagar la candela que hay adentro. Sí, sí, sí. Deben tener una misa, no solo por la muerte de los dos integrantes de esa organización, sino por todo el escándalo mellújulo en que devino la celebración de su... Yo no sé, ¿se puede llamar primaria? Semiprimaria viene o... Yo pienso que preprimario, preescolar. Preprimario prácticamente. Porque fue parcialmente, ¿verdad? Fue preescolar, porque de verdad, no porque parcialmente fue en demarcaciones. Quizá Santiago viene siendo una de las más significativas de las de donde se eligió una candidatura. Pero recuérdate que se limitó básicamente algunas alcaldías, varios directores municipales y los regidores. Son básicamente los puestos que se están peleando. Eso fue como quien dice, para no decir que fue una imposición al 100%, eso fue por guardar un poquito las formas. Sí, guardar las apariencias. Pero parece que al final, para ello hubiese resultado mejor haber designado a todos los candidatos que lo que han presentado al país. Escándalo y violencia es la característica de esta convención. Acusaciones y contraacusaciones de fraude. Eso me parece una historia. Yo vi que quemaron boletas, que hubo intentos de robo de urna. O sea, todo lo que quizás uno no esperaba antes de un partido tan organizado como era una de las características del PLD, que era lo que se decía. Porque nosotros queremos vivir de romanticismo. Por ese tiempo que el PLD dio señales de cambio. Uno lo que está viendo es el reflejo justamente de eso. Dejaron de ser excluyentes. No solo el problema, yo no creo que sea por la masificación. No, claro. Yo no creo que ese sea el problema. El problema es cuando usted cuelga los principios, su plataforma es ideológica y lo que impera es el afán de lucro. Que es lo que hemos visto en todo este proceso de mandato del PLD. Usted no puede esperar otra cosa. ¿Qué se estaba eligiendo en las primarias del PLD? ¿O en la preprimaria? No, candidato. Se estaba decidiendo en algunas desmarcaciones donde quizás... ¿Quién me garantiza lo mío? Por satisfacer un poquito. ¿Quién le garantiza lo mío? ¿Quién me garantiza lo mío esa militancia? No, pues... Ahí no se estaba discutiendo programas que van a implementar en las alcaldías. O los programas que los pocos candidatos a diputados van a implementar en materia legislativa. No, no se trata de eso. Se trata de una competencia por intereses y no intereses nacionales, sino intereses particulares. Por eso tú ves que por cualquier quita meta paja, dos militantes de ese partido resultan muertos. Tú sabes que también hay otra cosa, Junior. Las primarias también dan cómo están las cosas dentro del PLD. También en algunos casos no solamente demuestra cómo está la correlación de fuerzas en algunos puntos del país, sino que de paso, como te digo, en vista de cómo se están interpretando actualmente los resultados de esas elecciones internas, también sirve para demostrar qué porción de la militancia dentro de un partido que evidentemente tiene una división interna está de cada bando. No dudes tú que también se hagan unas micronegociaciones en busca de apoyos dentro de esos sitios donde hubo inconvenientes. Es decir, ya hay un individuo que aunque haya perdido la convención o tenga una cantidad de gente, ya con el ejemplo que viene desde la base, porque desde la cúpula, que lo que se hace arriba sirve de ejemplo para el que está abajo, puede negociar, tiene que hacer una subalianza en lo interno del partido. Eso va a ocurrir donde las votaciones hayan sido apretadas. Pero si usted pone a observar el caso de Santiago, que arrasó a Abel Martínez Durán, 60% y algo, a 30% y algo. Entonces, ¿ahí qué negociación va a haber? Y si se pone, como muchos están analizando y tienen razón, si es una medición de fuerza interna entre Bernal Fernández y el presidente Danilo Medina, ahí en Santiago el danilismo no tiene nada que buscar. Si es así, por lo menos a ese nivel. Recordar también que el senador, que es una persona que tiene mucha fuerza en Santiago, también responde a la línea del expresidente, el doctor Leonel Fernández. En el caso de San Francisco también parece que el candidato que representa el leonelismo también se impuso. En La Vega todavía no hay resultados oficiales, pero ambos contrincantes, tanto Bolívar Martínez como el actual alcalde, se declaran ganadores. Y votaron cerca de 8 mil personas. Un fraude colosal. Y en el municipio de Santo Domingo Norte, la denuncia de fraude. Ese es el espectáculo que tenemos del partido, otrora, ordenado, disciplinado, con plataforma ideológica. ¿Qué es lo que pasa en Santo Domingo Norte? ¿No vieron resultados de quién ganó ahí? No, porque ambos contrincantes han denunciado fraude. Entonces hay que esperar el segundo boletín que deberá emitir la comisión organizadora de la convención en el día de hoy. O no sabemos si se aplazará hasta después de la reunión de la comisión política del PLD, que está pautada creo que para las 7 de la noche. Entonces hay que dar un compás de espera para uno ver cuáles serán los resultados definitivos de esta fiesta de la democracia. ¿No es? ¿No lo han significado como eso? No, no, no. Ya esa frase ya como que no aplica mucho. Porque, déjame ver, son prácticamente una ínfima parte, poco significativa de los cargos electivos. Entonces, esa... Ok. La parte de la... En los cabildos prácticamente que ha aplicado más ese asunto, tengo entendido. Porque la parte que tenía ya el asunto de amarrar la continuidad era lo que habían votado por la reelección. Sí, hermano, yo pienso que estos hechos, Carlos, tienen que servir no solo para que salgan en lo periódico, como digo siempre, sino para que produzca una reflexión al interior de las organizaciones políticas de cómo es que se están manejando. ¿Por qué este tipo de comportamiento de su militancia? ¿Por qué no son capaces de garantizar un proceso interno ordenado con la menor cantidad posible de conflictos? ¿Por qué ambos bandos o ambos precandidatos están acusándose mutuamente de haber cometido fraude uno contra el otro? Y es una reedición de lo que ha pasado en el PRD, en alguna ocasión, el partido reformista. Y esto tiene que servir para reflexionar sobre el sistema de partidos en la República Dominicana. Sobre el rol que juegan sus dirigentes. Quiero utilizar dirigentes como concepto y no utilizar líderes, aunque hay líderes de tendencia. ¿Cómo se están manejando? ¿Cómo se están interrelacionando con las personas que los siguen? Porque efectivamente, esto no puede ser el ejemplo que se estén dando desde las organizaciones políticas. Posiblemente muchos plantearán que es una reafirmación del agotamiento del modelo político o de los partidos políticos de la República Dominicana. Otro, indicarán que esto ocurre por la falta de una ley de partido político. Y yo no creo que necesariamente la ausencia de ese instrumento sea lo que genere esto. Porque si en una organización no hay democracia interna, si en una organización no hay plataforma ideológica, no hay plataforma programática como principios y criterios para la selección de los candidatos, no importa que usted tenga 100 leyes de partido político, porque al final lo que va a imperar es el interés monetario, el búscame lo mío. ¿Quién tiene la posibilidad de garantizarme si llega un puesto, o de sacarme lo mío por una nominilla aunque no trabaje? Eso es lo que se está discutiendo en esas primarias y en las que hacen todos los partidos, porque eso es lo que hemos hecho, prostituir el sistema político en la República Dominicana. Claro. Entonces, no es sorprendente, tampoco es para uno conformarse, es preocupante lo que está ocurriendo. Y el llamado tiene que ser en esa dirección, a que enmendemos, señores, toda esta situación que no se puede tampoco, Carlos, desconectar esos niveles de violencia que hay en la República Dominicana. Relacionado con el clientelismo. Claro que sí. Esa es una situación inaguantable. Que el país no debe darse el lujo de seguir caminando por ese derrotero. Mira, ahí tengo yo los boletines, mira, en Baní, el candidato va a ser Salvador Clemente Pérez y Pérez. No sé si... ¿Eh? No se ve. ¿No se ve? Ah, bueno, pero yo lo estamos viendo aquí, mira, entonces, pero fíjate, ya en varios sitios tenemos la mesa. Bueno, es que... Mira, aquí tenemos, mira esto, entonces aquí tenemos Provincia Duarte, el candidato va a ser Samuel Recio Reynoso, pero en algunos casos son votaciones muy poco significativas. Por ejemplo, mire, ya habiendo se computado el 60% de los votos, Samuel Recio se lleva 624 votos y con eso va a la ventaja. Ahí vemos en Elías Piña, Nildo César de los Santos Solís, no aparece, Quirino no participó, en Hondo Valle fue eso, Villarriba, Gregorio Hiraldo del Orbe, Juan Antonio Sánchez en Estebanía, Paraíso Barahona, Luis Rafael Lejero Rubio, aquí vemos también José Ernesto Abud Castillo en Villatapia, Félix Ramón Gutiérrez Lora en El Valle, Guayabal, Santiago Sánchez Custodio. Ah, mire qué bien. Bueno, y así van fluyendo. Pero ven acá. Mira, mira qué caso tan extraño es Ramón Santana. Hicieron un boletín para un solo participante. Oye, en dos mesas, votos emitidos. Pero mire qué curioso, Junior. Es Ramón Santana de San Pedro del Macorí. Hicieron una primaria para un solo candidato. Braulio, Félix, Rivera Silvestre. Obviamente, ¿quién sacó todos los votos? Ah, bueno, sacó nueve votos, nulo, sacó. Cosas que pasan. 845 votos en agua para el de Jesús López. Napoleón de Rosario del Monte Giminián, 696 votos. Ah, mire qué bien. Los hidalgos de Puerto Plata. Francisco Antonio García Ramos. Muy aproximado. Bueno, así se influyen los boletines electorales también del Pérez. Vamos a ver si hablan de eso esta noche en la reunión. No, evidentemente que la reunión de la Comisión Política se va a referir al tema. El objetivo fundamental de la convocatoria es ver esa situación, no es celebrar el aniversario número 42, desorganización política. Y te dije al principio que esta noche deberá empezar con una oración y una misa. No, no. La apertura del comité político. No, a ver, ¿sabes qué? Yo le preguntaba a Cruyón en estos días y no me lo respondió, de que si todavía las reuniones comienzan con el pronunciamiento de servir al partido para servir al pueblo. Porque uno a veces quisiera pensar que algunas de las cosas que dieron origen y característica al PLD aún se permanece. Lo que no sería bueno, Carlos, es que tomemos esto para sobarnos las manos y decir qué bueno, qué bueno ocurrió esto. Porque ese es un mal mensaje y reitero que debe servir de preocupación lo que está ocurriendo en la República Dominicana. El PLD va a decir que en un sitio, en una organización donde hay tanta gente, es normal que pasen ciertas cosas y lamentar a los hechos, como se dijo. Eso no se puede ver como un hecho normal. No se puede ver como un hecho normal. Lógicamente nadie puede controlar en lo absoluto la violencia, pero ¿cuál fue la situación? Cuando tú ubicas el hecho degenerador, no hay una razón para que pudiera uno mínimamente decir, bueno, el hecho fue tan grave y el incidente tan grave que degeneró en una balacera. No, busca las informaciones, búscala. Sencillamente nos fuimos a la vía de hecho mayor, que es lo que está ocurriendo en diferentes escenarios en la República Dominicana. Lógicamente cuando ocurre dentro de un proceso interno de un partido, tiene que llamar a la preocupación a los ciudadanos. Porque parece en época superada, pero no. Estamos reeditando las prácticas anteriores. Y la gente no puede vivir, ni los procesos sociales, reiterando paulatinamente las inconductas. Ni podemos analizarlas desde un punto de vista interesado, como celebrando que eso haya ocurrido para demostrar que son todos iguales. Para llegar a esa conclusión no hay que llegar a esos hechos. Basta con el comportamiento, basta con lo que hemos visto, Carlos. Claro. El reagrupamiento de las fuerzas políticas de la República Dominicana. Oye, el PLD y el PRD, pero ahora el PRM y el Partido Reformista. Bueno, tú sabes que yo estaba pensando en que se están formando dos coaliciones. El PLD y PRD, que comparten el haber sido fundados por la misma organización. Pero después aparece los factores que hacen diferentes a todos los integrantes de la coalición del PRM. Es que hay un grupo de partidos, todos de orígenes diferentes. Y muchos de ellos hijos de los disgustos de organizaciones primarias con las cuales habían pertenecido y habían militado algunos de sus miembros. Yo creo y reitero, yo sé que el doctor en una ocasión dice que no, que ese no es el camino, que yo siempre estoy con posiciones principistas. Y a veces soy un poco soñador. Tú sabes que el PRD y el PLD... Yo reitero que la República Dominicana se va a encaminar hacia dos grandes bloques. El conservadurismo por un lado y el bloque liberal. Yo no sé si eso va a ocurrir en esta coyuntura o en cuatro años. Pero eso es lo que se perfila. Ese maridaje que tú estás observando. Partido Revolucionario Dominicano se alía con su archirrival. Pero eso ocurre después que ese partido se convierte en qué? No solamente en una fuerza política importante que ha gobernado 16 años en la República Dominicana. Sino que cuando dé el paso y se convierte en el partido que representa los intereses de los sectores más conservadores de la República Dominicana. No podemos separar eso. Y Miguel... Miguel Valdés Maldonado, ¿qué representa? También eso. Por eso el paso, cuando el doctor me preguntaba el día pasado, ¿qué es el transfugismo? Aquí no existe el transfugismo. Que hay una movilidad entre iguales. Que su diferencia, se decía desde hace mucho tiempo, era el color del partido. Y ya eso tampoco salva la diferencia. Porque se unen y hacen alianza. A veces son rosada, otras veces son morada. O sea, no hay... La convergencia no es ni siquiera ideológica, es básicamente de intereses. Es de intereses. Doctor, tranquilo, que ya yo hace tiempo que me quité eso de arriba. Quítese usted. Mire, los obreros franceses votaron por la derecha. En todas partes. Doctor, yo no estoy hablando ni de derecha ni de izquierda ahora. Y Estados Unidos ayuda al ejército islámico. Sí. ¿Y el ejército islámico de izquierda? Es la extrema izquierda. Es la extrema izquierda. Entonces, óigame, pero quita el ejército islámico. Los obreros franceses votaron por la derecha. Sí. Ya nada, el doctor Moreno fue en un momento dado un candidato de participación y después no se pusieron de acuerdo y lo sacaron porque parece que no llenó los requisitos. Mire, yo creo que ya yo voy a tener que quitar la palabra izquierda y derecha. Aquí o somos ambidextros o somos malos de las dos manos. Ya hay que quitar eso. Fíjate, yo he estado utilizando el término conservadores y liberales. Yo he estado, tampoco. Mira, anoche vimos el debate de Rajoy con Sánchez. Eso es lo que dio fue pena. En Europa, en la madre patria. Pena dio. En pleno siglo XXI. Dos líderes políticos de una nación que nos colonizó. Daba pena. Ojalá podemos conseguirlo hoy para que tú veas. Es más, daba ganas de llorar. Así es que mira, no importa. Ya es lo mismo todo. Y ese asunto de reformismo en el PRM, eso es bueno para la política dominicana porque así algunos recapacitan y piensan y a lo mejor. Y lo del desorden del PLD ayer con su convención, también fue bueno porque se pusieron de manifiesto como son. Porque siempre han sido así, lo que pasa es que guardaban la forma. Y se dan cuenta que ahora tienen que repensar el 16, ya quizá el 16 muy tarde, pero tienen que repensar el 20. Esos PLDistas que estaban haciendo cosas, hay que darle las gracias, porque eso terminó ya en el 20. Ya la era del PLD terminó. Que se pongan ahora a pensar en otra cosa. Pero termina independientemente de los resultados que tengan las elecciones próximas. Danilo va a ganar las elecciones en el 16 y ese será el último periodo de gobierno del Partido de la República. A pesar de Danilo que querrá hacer lo que nunca se hizo, porque como no se va a reelegir, ni se va a reelegir y si lo intenta va a perder en el 20, pues va a ser el último periodo. Entonces, todas esas cosas de la fuerza, de Moreno, de Minú, ahora yo entiendo, ahora yo entiendo lo que me estaba diciendo el doctor. Que valió la pena irse solo. Porque esa gente serán los que pondrán a uno a pensar en el 20. Ay, sí, de verdad. Ahora uno no los ve con mucho significado, pero cuando tú... No, uno lo ve como loco, como que cómo es posible que Vinco haya dejado el poder para buscar el poder, le está sirviendo de punta de lanza a Leónel Fernández. Nada de eso es así. Moreno, Minú, los Vinco, tienen edad para ir al 20, pero con menos de 60 años todo. Muy bien. Y van a ser los que van a competir. Sí. Y no es de que es liberal, es lo mismo. Moreno es liberal. Moreno tiene un discurso liberal porque le conviene para situar una posición. Bueno, yo sé que en este espacio he estado siempre solo con mi posición en ese sentido. Y me siento muy bien porque no tenemos que coincidir en todo. Pero ya va bien. Yo pienso que la conclusión a lo que quieren llegar muchos, que han dado ese paso, es justamente ese. Y se alegran con lo que ha ocurrido, de que nada en nada y todos somos iguales. Y yo creo que no, la historia de la humanidad está llena de experiencias, de que hay diferentes, y los diferentes siempre han sido minorías, y han sido los encargados de motorizar los cambios que han ocurrido históricamente en la humanidad. Claro, hay momentos de confusión. Yo te digo una cosa. A veces uno quiere pensar bien de alguien. Tiene el deseo. Yo quiero pensar bien del doctor Mariano Germán. Yo quiero pensar bien del doctor Moreno. Entonces yo le pregunto, doctor, si usted tenía buena intención, y es un cerebro privilegiado, ¿por qué usted coge el cargo de un fiscal en el 96, y usted un cargo de presidente, sabiendo perfectamente, mejor que todo el mundo, porque es un actor de la justicia, cómo estaba la justicia, que usted no la iba a arreglar? Porque todo el mundo sabe la verdad. Ah, no, no, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y que me voten. No, no, eso es maniqueísmo y disparate. Usted tiene que saber en qué se me... Si usted no hubieran cogido ese cargo, quizás, quizás, quizás le estuviera yendo mejor ahora. Mire, doctor, pero lo que pasa es que Moreno... Esto es relativo. Moreno fue fiscal. Todo es relativo. No, 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 es que a veces pienso que vemos la cosa muy a blanco y negro, y si no es blanco es negro y ya. El hecho de que el doctor Moreno haya tomado ese cargo, a lo mejor le sirvió a él para también darse a conocer, y la labor que hizo en la fiscalía, todo el mundo la reconoce. Para sus allegados... No, no, pero... No, óyeme, óyeme, yo me aprendí, este es un programa, ya la gente sabe la posición de nosotros, ¿tú crees que la gente cambia de opinión con respecto a nosotros cuando nos ve? Ellos tienen un prejuicio, fulano es esto, no importa lo que tú digas, los de Moreno siempre consideraron que él lo hizo bien y que ahora Celeste lo hizo bien. Yo soy de los que creo que lo hizo bien. Pero no debieron estar nunca en ninguno de esos dos sitios. No debiéndole estar nunca. Habla que si no están, doctor, que como quiera, esto es palos y boca y pago sin bola. Si no están, no tienen experiencia, siempre va a haber un elemento que se le indique para descalificar a los que piensan diferente. Si yo te digo a ti que Mariano es impoluto, como lo creo que es, te van a decir, y el fallo es feliz. Ya, se acabó el juego. Porque te van a encontrar siempre algo y según ustedes me han enseñado, sobre todo usted, a veces en los tribunales la cosa hay que probarla. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Claro que sí. No, di que no tienes razón es suficiente, no di que hay que probarla. No siempre las razones. Yo pensaba que usted con tener razón era lo suficiente. Hay veces que usted tiene razón, hay veces que teniendo razón, hay veces que teniendo pruebas. Otro parte. Yo es porque yo oí al doctor ayer, a Carlito Balcácer, digo yo, bueno, yo tengo que revisar el asunto jurídico. ¿Qué es lo importante? Es defender al cliente, no importa el costo que sea. Bueno, cuando asume esa responsabilidad, eso es lo que tiene que hacer. Él por lo menos es sincero y te dice, yo a veces no digo que mi cliente es inocente, sino que trato de sacarle las mejores condiciones, de que si le tocan 30 años que le den 10, nada más. No, pero es una ventaja. Volviendo al punto, yo tengo ya varios meses diciendo que el ciclo del PLD termina en el 20, en eso estamos coincidiendo. Terminaba ahora, pero Danilo parece que le dio un respiro, pero todavía, todavía la cosa, ese respiro se mantiene, no se ha confirmado. Usted dice, Danilo gana como quiere, esa es una posibilidad. No, eso es lo que yo creo, a lo mejor no es lo que es, ni lo que va a ser, pero yo entiendo que Danilo es, es más que gana y que es el último chance que tiene el PLD, que roben todo lo que quieran ahora porque no van a tener más oportunidad. Oye, lo que le estoy diciendo, que es grave y no lo debo decir yo, ni nadie que tiene un medio, que acaben con, porque si ellos le hicieron eso a sus compañeros, ¿qué le están haciendo al país? ¿Qué le deben de estar haciendo al país si eso se lo hacen ellos entre ellos mismos? Bueno. No, también doctor, tomen en cuenta eso, de que quizás parte de la tragedia o de la desaparición del PLD o de la descalificación de este como opción electoral a partir del 20, tiene que ver con el asunto de que el partido nace, llega al poder de una u otra manera, pero no establece dentro de su estatuto un mecanismo de renovación de su dirigencia también. es que va a ser muy difícil, porque ya se demostró, se demostró que, ahora, lo que me encantó fue el consejo un poco de el doctor, no festejemos eso, lamentemos eso, lo cual debemos hacer el PLD. No, no, lamentemos los hechos, no es que el muerto, que la vida no tiene precio, no, no, eso, eso que ocurrió ayer, es como cuando tú coge y abre un absceso, tú sabes que, a lo que había adentro, pero cuando tú hablas el absceso que comienza a ver toda esa porquería que sale, tú tienes que decir, y entonces, si eso ustedes se lo hicieron a su propia gente, a su sangre, ¿qué tú le vas a hacer a, ¿qué le estás haciendo al pueblo que no es nada tuyo? De ventaja, lo que decíamos la semana pasada, que la permisología aquí está acotando lo que tú no te imaginas y yo, nosotros tenemos, nosotros tenemos un día que decir, ¿y qué es lo que tú quieres? ¿Sabes lo que yo quiero? Que un día, nosotros digamos, pero nosotros podemos ser un país serio, mira Uruguay, Uruguay decidió, siempre lo ha decidido después de cierta época, votar por lo mejor y no por el que compra y el que vende y el que... Yo entiendo que llegue un momento de que tú dices, espérate, espérate, ya eso no puede seguir así, porque si los buenos eran así, ¿qué serán los malos? Y después, eso que está diciendo el doctor, tiene una trascendencia única, tú te imaginas que mañana aparezcan la gente de Balaguer o la gente del PRD que diciendo, ¿qué? ¡Míralo ahí, míralo ahí! Está loco, un gobierno del PRD que mandaba tomar café al secretario de las Fuerzas Armadas para robar, unos gobiernos que se pasaron, según dicen, seis o siete elecciones haciéndole de que fraude a todo el mundo, no me pueden decir ahora de que miren al PLD también, es uno de los nuestros, es lo único que ellos pueden decir, es uno de los nuestros. Doctor, hemos hablado varias ocasiones en los posibles escenarios del 20, ¿qué le conviene al doctor Leonel Fernández? Dicen por allá en los campos que una cosa piense el burro y otra que la pareja, ¿qué le conviene al doctor Leonel Fernández? El doctor Leonel Fernández esta mañana cuando yo un ratito antes estaba el padre hablando, el padre Gregorio Mateo que hace las reflexiones, se me ocurrió pensar en el doctor Leonel Fernández y ¿qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es ¿cómo se llama? reflexionar sobre este tema sin consultar y pensar lo siguiente, número uno terminé, número dos estoy vivo, es decir, no me morí, estoy vivo, y tercero, ¿qué voy a hacer? No sé, cuando se dice ¿qué voy a hacer? ¿qué es lo que tú estás preguntando? yo creo que si él fortalece un liderato para no ser presidente se puede rehabilitar, no, yo voy a hacer una especie, lo que él quiere es hacer con Funglode, yo voy a hacer una especie de conciencia nacional, de un jefe de partido, un jefe de partido hasta que me muera, pero no voy a optar más por la presidencia de la república, voy a propiciar candidatos, pero aún así, aún así, yo creo que le va a ser muy difícil, porque lo otro, si intenta lo otro, tiene necesariamente que dividir el PLD, si quiere ser presidente, si él quiere seguir teniendo incidencia política directa, es decir, ser presidente de la república, tiene que dividir el PLD, y ahora, usted dice que se dedique a lo que el momento actual america, tiene dos caminos, el primero, no morirse, dice, no, yo no voy a participar, yo sigo siendo PLD, quiero negociar, seguir siendo presidente del partido, ya no me interesa amar a la presidencia de la república, ahora, si le interesa la presidencia de la república, tiene que buscarse al doctor Castillo, a los Castillos, a un sector como, ¿cómo se llama?, el que maneja la cosa de Venezuela, el grandote, a Miguel Mejía, tiene que intentar, intentar una conversación, intentar una conversación con Max, con, recomponer su, no, no, pero también, espérate, tiene también que andar por ahí, y decir, vamos a hacer una fuerza política, vamos a hacer una fuerza política, que no sea del PLD, y dejarle eso a Danilo, eso, no es fácil, porque, tú, si se va solo, el sector que se iría con él, va a comenzar a cuestionarlo el mismo día, que se vaya, pues yo pienso doctor, que él no necesita hacer eso, ¿por qué doctor?, pienso que no, imaginémonos, porque no tiene que hacer decisión, perdió el PLD de las elecciones, en 16, en 16, no, ya no tiene que hacer nada, no tiene que hacer nada, si no, Danilo se va, y la fuerza que tiene en el partido también se va, pero si él, él para lograr, para que Danilo pierda, nada más, hay una sola forma, que él se vaya en contra de Danilo, y si, pero no haciendo otro partido, no, no tiene otro partido, y si pierde, le van a cargar el dado, lo peledeíta a él, una parte del peledeíta, no, pero muy pequeño, una parte, una parte le cargue el dado a él, José lo ha dicho 10 veces, que él perdió el timing, para dividir el partido, una parte le va a cargar el dado a él, no, no, pero resulta, eso es lo que le interesa a la oposición, tú oye, eso a la oposición, le produciría, lo ideal, porque tú tienes que reconocer una cosa, aunque sea para hacer trampa, y para matarse entre ellos, fue un espectáculo, aquí el PRM hizo una convención, y todavía no se sabe, si fueron 100 o 125, cuando tú oyes, que aquí votó 125 mil personas, es porque votaron 10 mil, Carlos, y aquí no se sintió esa convención, sin embargo el domingo, aquí todo el mundo está hablando del pelede, todavía hoy están averiguando, ganó a Bel, ganó a Bel, una cosa que lo que dé vergüenza, pero todo el mundo lo está averiguando, entonces doctor, esa es una posición anti-PLD, que lo haga ahora, que lo haga ahora es anti-PLD, está moviendo escenario, no es anti-PLD, pero es en función de interés, doctor, olvídese de lo siguiente, él está frito como quiera, como quiera, si él gana, si Danilo gana, está frito, y si pierde, está frito, entonces si pierde, tiene más posibilidad de recomponerse, que si gana, y aquí es un problema de interés, no es el partido, soy yo, doctor, Leonel no se va a recomponer, Leonel no se va a recomponer, porque hay una cosa, ninguno de los dos gana sin el otro, ¿qué necesita Leonel para recomponerse? ¿Una estructura partidaria? no, 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 eso creía yo, tú le puedes poner a Leonel, el PLD completo, completo, en las condiciones que están, ahora en el 16, pierde, sí, claro que sí, por eso, yo te voy a hacer una pregunta, ¿quiénes son los dos políticos más populares, que tiene la República Dominicana? Leonel Fernández Hipólito, no señor, sí, Danilo Hipólito, no, populares votos, votos, Leonel, Leonel, oye, Leonel está pequeñito, doctor, doctor, yo he dicho que él está muy dado, pero no se puede reducir a nada, ahí se está midiendo su fuerza interna, arrasó en Santiago, en San Francisco, y eso es el interior del PLD. Nosotros no vamos a hacer lo que hizo Rajoy y Sánchez, que no se pusieron de acuerdo, y se fue, se dijeron cosas que yo no sabía, que ellos sabían tanta mala palabra. Lograron que eso es permitido en los debates, ya se dicen de todo, cada vez que tenemos un debate, porque para eso son los debates, todos se dicen, lo cierto doctor, que el panorama, no está como tan definido, y uno no sabe que quiere cada quien, porque tenemos ego, yo lo veo muy claro, ¿te lo veo muy claro? Yo lo veo muy claro, yo lo veo claro, no además tengo un solo problemita, que me da un poquito de, tú, tú te paras en el malecón, a ver la línea del horizonte, y tienes dos, dos posiciones, una es, cuando los días son brillantes, que tú ves hasta donde te dan tus ojos, y otra es cuando está nublado, yo tengo a cierta distancia, algunas nubes, es que cinco meses para mí es mucho. Y hoy día, contrario a lo que ocurría, por ejemplo, en el 2012, doctor, le decía usted, yo no veo una polarización, de dos candidaturas, hoy día, yo lo que no veo, yo lo que no veo es, que sin ningún tipo de duda, yo veo que Danilo ha perdido popularidad, pero yo no veo, quien la está capitalizando, el PRM no está captando eso, tú puedes decirme lo que tú quieras, pero yo no veo que el PRM, ni la oposición ninguna, que una gente me diga, yo estoy disgustado con el PLD, pero yo estoy con mi no, no señor, no señor, que no se sabe hacia dónde va a ir, esa inconformidad, ¿para dónde? eso es lo que no sabemos, hacia dónde se mueve, ¿para dónde? al final, ¿para dónde tiene que ir? pero eso nada más va a ocurrir en el 16, lo sabremos, no, excepto los cinco meses, porque acuérdate de una cosa, el 11 de septiembre, por la mañana, a las 9, menos 20, todo estaba tranquilo, había dos torres, y a las 9 y 5, ya no había ninguna, en 15 minutos, se tumbaron las dos torres más altas del mundo, en España, Rodríguez Zapatero, y el otro, tenían una posición, y cuando pusieron una bomba en Madrid, cambió la posición, todo, todo, en un día puede pasar, mira ahora mismo, tú sabes lo que están, en lo que se, hasta dónde, por ejemplo, yo saludo a la posición, tú y te dicen, señores, todo se debe coger, con su avena, tú sabes, hasta dónde está llegando la oposición, en estos días, van a lanzar una, una nueva, epidemia, se va a llevar la economía del país, tú oye, no es verdad que existe, pero la van a inventar, porque es bueno, para hacerle daño, así no se puede hacer política, así no se puede hacer política, porque tú no pones una bomba, en el avión que tú viajas, tú la pones en el otro, pero tú no la pones, tú no la pones en el avión que tú viajas, y también, cuando la política se hace así, con desesperación, no hay nada que hacer, bueno, vamos a hacer una pausa, señores, volvemos a unos instantes, el otro día, con un cubano, pro revolución, nos corrigió, la palabra régimen, él entiende que el régimen, es despectivo, que decirle a un gobierno, régimen, y no es así, el régimen de Obama, el que está rigiendo, ahora mismo Estados Unidos, perdón, se usa o no se usa, no es sinónimo de dictadura, régimen es, no es necesariamente, gobierno duro, sino, regir, régimen es el que está, rigiendo una nación, es correcto, es así, hace que la palabra, por el pronunciamiento, piensan que otra, tiene un énfasis, hay otros más duros, para los más duros, que si dicen la era, si dicen, la era también, la era es una época de tiempo, un tiempo determinado, la era de Trujillo, la era del PLD, la era de Balaguer, es lo que yo le decía doctor, hay palabras tan bonitas, o sea, hay frases tan significativas, que por haberle usado un malvado, uno no las puede usar, por ejemplo, usted, que hay una frase más bonita, de mis mejores amigos, son los hombres de trabajo, eso lo dijo Trujillo, y es una gran verdad, y ojalá, todo el mundo pudiera decirlo así, y el acrótico, rectitud, libertad, trabajo, y moralidad, eso pudiera asumirse, como consigna política, de cualquier candidato, y votarían por él, pero lo usó Trujillo, es bueno, pero lo usó una persona más, ayer mismo, vino un candidato, de San Cristóbal, y se quejó, de que dejó de ser, salve San Cristóbal, cuna de Trujillo, que cuando eso era una ciudad, que tú podías, disfrutarla, hoy la sufres, sencillamente, porque era la cuna de Trujillo, si, le estigmatizaron, no hay que, pero hay frases, buenas frases, con excelente mensaje, pero la usó una gente negativa, y ya no se puede, bien señores, estamos en, el día 1208, del gobierno de Danilo Medina, tenemos algunas cosas, pero antes de decirle, queremos saludar, a un grupo de amigos, todos los días, saludamos un grupo, determinado de amigos, esto no tiene que ver, ni con su posición económica, ni con su posición política, tiene que ver, con nuestra edad, y las relaciones, que desde años, tenemos con ellos, o sus padres, que conste, ¿verdad? Marcelo Puello, médico, ortopedista, director de un hospital, en la capital, un saludo, en la provincia, doctor, el Vinicio Calventi, mi amigo, Henry Sarraf, político, ingeniero civil, Edmond Elías Yunes, Edmond Elías, Benjamín Ramos, Bernardo Ledesma, Bernardo Ledesma, Anselmo Guzmán y su mujer, Antonio Chahín y su mujer, Fernando Jasbún y su mujer, Alicia, Diandino Peña Crique, Diandino Peña, Jesús Feris Iglesias, José de Moya, Bosqueza, Doris Mufdi, mi querida Doris, hermana, Manuel Estrella, Manuel Estrella, el rey del acero, en la República Dominicana, Guarocuya Félix, hijo de Cucho Félix, Fidel Pichardo y Clariel García, mi amigo Claudio Jiménez, ¿sabes quién es Claudio? No, ¿quién es? No, 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 el rey de la piña, el rey de la piña, señores, un saludo cordial, que creo que le extendieron su ejercicio, una dispensa, Monseñor Agripino Núñez Collado, el conciliador por excelencia, Monseñor Núñez Collado, un abrazo a don Eladio y a doña Miriam Sánchez, Hotel Tropicana, doña Núñez Collado, doña Nancy La Aventura, ¿sabes de quién es? La jefa, es que Mati es de Aventura, don Héctor Rizek, don Héctor, no estoy hablando de Héctor José, estoy hablando de don Héctor Rizek, sí, porque hay padre y hay hijo, José Hernández, ¿sabes quién es? ¿José Francisco Hernández? No, 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 toda esa gente, un abrazo. Señores, tenemos una trivia en todo un ratito, pero tengo que consultar con Feli, para que me diga cuál es el equipo que ha anotado Macarrer en un inning, a propósito de José Hernández, acabo de ver en el periódico que cumplen 30 años, Caribe Tour, Caribe Tour tiene 30 años hoy, señores, ganó Abel, quiero decir algo de Santiago y que no se me pongan bravos, los santiagueros son comparones, y ser comparón no es una, se puede ser todo comparón que usted quiera, pero, tienen un perfil, y Abel lo tiene ese perfil de la gente que le gustan en Santiago, tú coges los alcaldes de Santiago y tienen un perfil, Monchino lo tenía, tú oye, Abel es de esa gente que tienen un perfil, y algo más, ¿tú oye? ¿Qué tú crees? ¿Entendiste, Carlos? ¿Lo entendiste? Yo lo entendí, pero no voy a decir. Y me dice Santiago, que ese tipo de, ese perfil es muy popular en Santiago. Está más perdido que el hijo de Lima, siga de todo. No, no, yo lo sé, pero yo sé lo que ustedes están hablando, pero no lo voy a decir. Bueno, yo entendí clarito. Alcaldía de Santiago. Bueno. Pero se puede decir, señores, señores, dicen que el presidente, el expresidente de Panamá, se encuentra desde hace días en la Romana. Un amigo lo tiene guardado ahí. Martinelli y un hijo. Dije ahorita lo de Agripino, parece ser que el Papa actual le va a dispensar al Cardenal y Agripino que extiendan su mandato por más tiempo, a pesar de ya tener 75 años. Pero esa renovación ellos tienen que pedirla anualmente. Ellos no tienen que pedirla. Ellos no la piden. Ellos le dicen, ya yo tengo 75 años. Ellos no la piden. Quiero decir que el Estado Islámico, que decía el doctor con mucha razón, que no es, el Estado Islámico es neoliberal y nazi. Hoy tomó una medida totalmente neoliberal y nazi. ¿Qué pasó? Todos los niños que ellos encontraron con defecto de nacimiento, lo están fusilando. Todos los que nacen con defecto, lo fusilan. Porque hacen daño a la sociedad. Eso es una medida neoliberal, totalmente. Todo el que sea carga, va fuera que va. Matar los incapacitados. A lo mejor ellos tendrán algún precepto religioso diciendo que hay que eliminar el sufrimiento. Hay una serie de cosas que están pasando esta semana que confirman algunas afirmaciones que están haciendo. Cuando nosotros decimos que ya la embajada está haciendo campaña y está diciendo cuáles son sus intereses, yo quiero decir que en el día de hoy aparece un, se llama Twitter. Sí. Yo no estoy muy familiarizado con el tuiteo. ¿Qué dice? Pero dicen que el mejor medio de comunicación que hay aquí es acento, el señor Satawaque. Vamos a buscarlo. Vamos a ver si lo encontramos. A propósito. Pero que él dijo eso. Sí, lo dijo en su página. O te lo digo yo porque lo leí. Vamos a buscarlo. Y recomienda que lean algo. Dice, lean tal cosa en el mejor medio que es tal cosa. O ese señor no tiene problema. Por eso es que tiene tanta gente que lo quiere. Ingerencia fúrgica. Es de los hombres más populares que hay aquí. Las mujeres andan detrás de él. No hay cómo va a ser. Bueno, pero tiene que cuidarlo. Pero él está definido. Su marido tiene que cuidarlo para que no se lo quiten. Él está definido. Qué conversación más fea, ¿eh? Qué desagradable esa conversación. No, aquí tenemos los tweets. ¿Eh? Como que eso no se compadece con la costumbre. Y la... Esa vaina que tiene que ver con un embajador. Qué cosa más fea, ¿eh? Feo es lo otro. Oye, feo es lo otro. Ajá. Entonces, él tiene... Dice que él recomienda... Leer sobre... Él retuitea lo del PNUD que reveló informe de aumenta de desigualdad social dominicana. Extraordinario artículo de acento. La oportunidad la pintan calva. Eh... Una información que... Que precisamente... Elogió un artículo, precisamente. Bueno. Señor Obrito, pide respeto. Entonces, si acento es lo mejor para Satawaque, yo me sentiría muy bien si la revista es lo peor para él. Porque cada quien llora su muerto por donde más lo ha sentido. Bien, quiero decir que van a inventar otra epidemia. Van a inventar otra epidemia. Sin pruebas. El Ministerio de Agricultura tiene que prepararse. El presidente ya lo sabe y no sabe lo que va a hacer. Porque frente a un invento... La epidemia no se inventa, doctor. Eso se ve en los enfermos y... Pero la Zika, ¿tú has visto algún caso de Zika? No, porque dije que no ha entrado, doctor. Entonces, esa la van a hacer... Pero la van a poner como que entró la otra. Van a inventar eso. Bien. Quiero ahora decir algo. Siete y diez del día quince de... Diciembre. Diciembre del dos mil quince. Amigos de la revista. Señoras y señores. Queridos televidentes. Quiero aprovechar la oportunidad que me da la vida para decirles a ustedes que el próximo mayo de 2016 se va a llevar a cabo un proceso eleccionario en República Dominicana en el cual asistirán partidos mayoritarios y partidos minoritarios. Entre los mayoritarios están dos alianzas del Partido Revolucionario Dominicano con el Partido de la Liberación y el Partido Reformista con el Partido Revolucionario Moderno. Y yo estoy plenamente convencido, plenamente convencido de que esas elecciones las va a ganar el licenciado Danilo Medina. Pero, pero, son las últimas elecciones que va a ganar el PLD en los próximos años. Que se olvide el PLD en el 2020 de poder. La medida que tomaron algunos partidos minoritarios para irse solos le va a dar razón porque Danilo es la última esperanza que tiene. Estaba previsto que dentro de las tácticas que se han usado esté el desmontar la popularidad. En efecto, se ha desmontado. Pero, que me diga alguien, ¿quién está capitalizando la reducción de popularidad de Danilo? ¿Quién tiene en su bolsillo esos votos? Yo no estoy diciendo que tengo razón. Estoy diciendo lo que yo creo. Y, si alguien tiene duda, les voy a dar una razón. Ese evento del domingo de la convención, que sin duda fue un hecho extraordinario porque aquí hubo una convención en el PRM que todavía no se ha averiguado por qué perdió Hipólito. Y no se ha averiguado todavía si fueron 110 mil o si fueron 10 mil los que votaron en un hecho que no tuvo ninguna incidencia en el país. El país se movió este fin de semana, aunque sea para hacer trampas y matar gente. Pero, pero, el PLD se manifestó como era. Si eso le hicieron a sus compañeros de partido, ¿qué le deben de estar haciendo al país? Sencillamente yo quería decir que se preparen, que hagan lo que le venga en gana, porque es su última oportunidad que tienen con Danilo. En el 20 no hay chance. Me decía el doctor Junior Espinosa, el tema de qué debe hacer Leonel. Leonel tiene dos caminos. Uno es apoyar su partido y dejar a algunos amigos que están fuera del partido como sus contratistas para que hagan un poquito de oposición y disminuyan un poco a Danilo para que se vaya a una segunda vuelta. o irse ahora y dividirse con tiempo, buscar hacer un grupo de personas que lo podrían apoyar y hacer una nueva fuerza política. o esperar que como quiera pierde, si gana Danilo pierde y si pierde Danilo le van a echar la culpa a él. Rehabilitarse como candidato, él tiene que buscarse un candidato y apoyarlo en el 20, porque no le va a dar tiempo para rehabilitarse, buscar a alguien que no tenga, que no lo señalen. Yo he dicho, los aviones no se caen, los aviones lo tumban, el cúmulo de problemas que tiene, mira ahora vienen los americanos con un listado de Quirino, seis o siete personas que van a pedir, y no es el rumor, lo van a pedir. ¿Quirino o Figueroa? Los dos, los dos, Figueroa doble agente y Quirino cantó claro de luna, y Leonel se siente en el balcón de la funda, a llorar, me trajeron a Quirino, me trajeron a Quirino. Presidente, mire, hoy Zoe comenzó con usted, con Feli Bautista. La justicia todo el mundo sabe que usted la hizo a su medida. Feli Bautista usted no ha dicho ninguna vez que resuelva a él su problema y que se defienda. Quirino vino a cobrar unos cuartos y no le han dado las respuestas que se merecen. El grupo económico que usted fundó no ha sido del agrado de los otros empresarios de aquí, aunque le ha dado cierta participación. Funglode es una institución preciosa, pero los fondos con que se han mantenido no los puede justificar. Y Estados Unidos ha dado muchos signos de que no están muy de acuerdo con el retorno al poder. Yo creo, doctor, que le va a ser un poquito difícil volver. Carlos Andrés Pérez tuvo una oportunidad. Aquel famoso de Bolivia, Hugo Vance, tuvo un problema, uno y lo resolvieron. Pero cuando se tiene tantos problemas, yo creo que él debe buscar temprano su candidato y apoyarlo. Porque él tiene mucha gente, pero no es suficiente. Porque ese es el problema. Que aquí dos millones tiene todo el mundo, pero se necesitan dos millones y medio. Yo creo lo mismo que usted, pero en un momento en que el capitán decide que le va a... La alianza con el reformismo del PRM, es que en política es muy complicado. Estuvo fantástico, pero el PRM va a perder la convergencia. Acuérdate que te lo digo, la convergencia no está a gusto con los reformistas ahí adentro. Por dos razones, la repartidera y el balaguerismo. Tú verás, tú verás. Otro problema, los aliados. Los aliados. El objetivo de la fuerza y del PRM es el mismo, sin embargo no se van a juntar. ¿Por qué? Hipólito y Vincho no se van a juntar. Hipólito y Vincho se van a juntar. ¿Eh? No. Pero ellos lo que quieren es una segunda vuelta, los dos. ¿Por qué no se juntan si quieren lo mismo? ¿Quién se beneficia a Danilo? Bueno, te dije, es el último chance que tiene el POCO. Con ese ejemplo que dieron, si le hicieron eso a sus compañeros, nosotros los gobernados no podemos esperar de lo que deben estar haciendo. Mira una muestra. Un regalo que me hacen ahora, me lo mandan. Gracias porque es un regalo navideño y uno no puede ser malagradecido. Pero mira, ¿tú crees que es justo que para mandar un libro se haga un gasto de esta magnitud? ¿Usted cree que es justo eso? Para un libro que pudo haberse mandado en papel bombente, de taparse para beneficiar a un compañerito que seguro se dedica a la vaina esta del papel satinado de 100 con una caja y un estuche. Eso no lo resiste un país, el dispendio. Porque el que sabe de esto, sabe lo que eso cuesta. Y mira que no va a decir quién me lo manda porque me da pena porque a lo mejor lo hizo de buena intención. Y eso no es el gobierno, eso es el partido que tiene esa vaina. En la canata la vende un compañerito. El librito con papel satinado lo vende otro compañerito. Los pleitos, Leonel tenía sus abogados para los grandes casos. La fachada de las instituciones, doctor. El vidrio, el cristal, la verja perimetral, las vainas, los gastos. Que sigan ahí, que van bien. Se terminó en el 2020. Y cuidado, oigan bien. Si los partidos minoritarios, la fuerza, ¿cómo se llama? Minú. Tienen un 12%, ¿hay segunda vuelta? Si tienen un 12%, ¿hay segunda vuelta? Así es que yo terminé. Quería decir eso porque lo único que beneficia a Danilo Medina es que yo no he visto a nadie que se beneficie de su descenso en las encuestas. Porque si Luis está pensando que ese descenso lo está beneficiando con Quique, por otro lado se va a ir la convergencia a mil. O sea, el descenso en la popularidad de Danilo no se está reflejando necesariamente en un crecimiento de la intención de voto con Luis. No lo estoy viendo, tú lo estás viendo. Tú estás viendo a Abinadel crecer. Yo le he dicho que lo que complique el panorama es justamente eso. ¿Dónde está esa inconformidad? Lo mejor, eso que usted está diciendo. Y si eso lo capitalizan, esos grupos minoritarios, no importa, una distribución. Hay un paquete de gente. Aquí no se vota por rabia, doctor, ni por conciencia. Hay un voto de castigo y de inconformidad. Y esa inconformidad que hay en el PLD, que la hay también ahora con la alianza, se va a manifestar porque hay gente que siempre votan. Pero ¿por qué tú tienes cinco partidos minoritarios que tienen 30 años sacando más del 20% y no crecen? ¿Por qué? Yo recuerdo que en el 78 fue una persona a mi casa y me dijo, yo sé que nosotros no vamos a ganar, pero yo quiero que ustedes me presten el voto. Pero eso no es así todo el mundo. Todo el mundo dice, ese no va a ganar, yo no se lo voy a ganar. Porque tú puedes irte a ayudar a una clase de política en los grandes salones, pero la realidad en la urna es primero que el dominicano vota a su tau. Segundo que no le gusta, mira, segundo que la compra del voto funciona. Por si tú no lo sabes, la gente que está en la puerta y compra mil pesos, tráeme la boleta y mete esta, porque es una cadena, ¿verdad? Entonces es que hasta se ponen alrededor y duran el día esperando a ver quién es que le va a comprar. Es que yo entiendo que a veces vemos la sociedad muy estática, señor. No, mejor tiene un precio de antes. Tú, tú, están hablando del voto haitiano, ¿tú sabes el primero que puso a los haitianos a votar aquí? Fernando Álvarez, en el CEA, él tenía cuando era con la cédula. Entonces, tú tienes presidentes que son impolutos, pero deja que nosotros hagan cositas. Yo no soy el que lo está haciendo, lo está haciendo el otro. Lo que pasa, doctor, es que yo pienso que en ocasiones vemos las sociedades muy estáticas, que no se mueven. El hecho de que eso haya ocurrido 30 años quiere decir que ocurra 50 ni 100. Las sociedades cambian. Y justamente, para mí, el mayor peligro es ese. ¿Dónde están esos votos? ¿Están en su casa? ¿Lo tiene el PLD? ¿El Partido Reformista puede manifestarse en cualquiera de esas vertientes? Doctor, quizá yo no sea el que deberá estar hablando de esto. Porque, mira, yo vi ese debate de Rajoy y de Sánchez ayer. Lo que me dio fue vergüenza. La madre patria, en pleno siglo XXI, diciéndose barriga verde a dos líderes que, pues nosotros estamos más avanzados que ellos. Aquí, por lo menos, no vamos a debate. Tú oye, por lo menos no vamos a debate. Se dijo de todo. No dejaban ni hablar. Pero es así. Esa es la característica del debate español. Dale el audio. Dale el audio. El debate fue probablemente uno de los años más duros de la economía española. Y fue fundamentalmente porque tuvimos una gran batalla con el rescate. Porque había muchísimos y muy poderosos agentes, tanto dentro de España como fuera de España, que decían, España puede cargarse el euro. Y hubo muchas presiones. Y yo las recibí para que aceptáramos el rescate. Y no lo hice. No fue el gobierno socialista. Fue el gobierno del Partido Popular. Y si lo hubiéramos hecho, nos hubiera podido ocurrir, vamos, nos hubiera ocurrido lo que ocurrió a otros países que le obligaron a bajar el 20% las pensiones. Pero hubo rescate. O le obligaron a subir al 23% el IVA en hostelería. No, no hubo rescate. Se lo estoy explicando. Pero no me interrumpa. Porque se lo estoy explicando. Este es el memorándum de entendimiento entre la troika y el gobierno de España. Pero estoy hablando del rescate del país. No hubo ningún rescate. No, rescate de España. En el tema bancario... El sector bancario. Sí, es que el problema del sector bancario es que la actuación de su Ministerio de Economía, que autorizó algunas fusiones importantes, de su Comisión Nacional del Mercado de Valores, de su Banco de España, hizo que la situación del sistema financiero español estuviera en una situación caótica. Pedimos 40.000 millones de euros a la Unión Europea que dentro de 10 años tendremos que empezar a devolver, pero que ya hemos empezado a devolver a alguna parte porque podemos hacerlo y eso nos da credibilidad. Pero usted, ¿qué hubiera hecho? Cerrado Caja Madrid, cerrado Bancaja, cerrado la caixa que presidía el señor Nafís, cerrado el presidente del gobierno capitalista, cerrado las cajas gallegas, hubiera hecho eso. ¿Sabe lo que ha hecho? No nombrar a Rodrigo Rato como usted hizo presidente de la bancaja. Mire, señor Rajoy, estas son las portadas de los principales diarios de España. Rescate a España. Rescate a España. Usted presume, en inglés aquí lo dice, usted presume del rescate al sector bancario como si fuese una victoria. Señor Rajoy, usted, como presidente del gobierno, no evitó el rescate. Hubo rescate a España. Hubo rescate a España, señor Rajoy. Y esto lo que usted firmó, no es cierto, señor Rajoy. Y he conseguido que se mantuvieran las pensiones, que no nos obligaran a subir los impuestos. Y desde luego he salvado el sector financiero español que ustedes habían dejado al borde de la quiebra. Y no hay ningún país del mundo que deje hundir a su sector financiero porque eso acaba con el propio país. ¿Qué pasa? Ese fue el único segmento que es presentable. Porque lo otro no se entiende nada. Ellos tienen una garata ahí. Yo me imagino, imagínate, Luis Abinader y Danilo Medina discutiendo un tema nacional. ¿Tú te imaginas? Sería interesante verlo. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, señor. Cada domingo, Revista Electoral 2016. Un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!